La heredad de San Juan La heredad de San Juanico, agradecemos su presencia para esta reunión de trabajo para llevar a cabo el banderazo de inicio de obra de varias calles aquí en la comunidad de La Heredad, San Juanico, Tachadó, la cancha de usos múltiples. Bueno, primero que nada, hoy nos acompaña el licenciado Octaviano Lisiaga, delegado estatal de la Sede Sol. Gracias, bienvenido, licenciado. La licenciada Gladys Herrera, encargada del programa Tres por Uno. Gracias, bienvenida. En representación del maestro en ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal. Tenemos al arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, secretario municipal. Gracias, arquitecto. También nos acompaña la licenciada Sonia Judit López, contralor municipal. Gracias, licenciada, por su presencia. El arquitecto Jorge García Hernández, secretario de Obras Públicas. Gracias, arquitecto. Bueno, y el anfitrión, el señor Nicolás Santos Quiterio, delegado de aquí de La Heredad. Gracias, delegado. También les pido un fuerte aplauso para el señor Cudberto Palma Peña, delegado de San Juanico. Gracias, delegado. El ciudadano Alejandro Acosta, delegado de Tachadó. Gracias por su presencia. Al señor Silverio Cerrito Ambrosio, delegado de Cantinela. Le cedemos la palabra al delegado de aquí de La Heredad, quien dará la bienvenida a nuestras autoridades. Buenos días, señores autoridades de las diferentes dependencias. Le damos la más cordial de las bienvenidas hoy con el motivo de nuestro inicio de trabajo. Para nosotros es una gran satisfacción estar aquí un rato con las diferentes autoridades y delegados que nos acompañan. Es un día tan importante para nosotros, un proyecto que vamos a ver realizarse después de tanta lucha, de tantos meses de lucharle, de andar gestionando. Para mí es una gran satisfacción y gracias por su presencia, señores autoridades, señores delegados, señores, señoras de la comunidad, también los vecinos de San Juanico. Muchas gracias, sean bienvenidos. Gracias, delegado. Y ahora tenemos la participación del señor Cudberto Palma Peña, delegado de San Juanico. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que nos da en esta mañana de estar juntos como pueblos, como ixmiquilpenses. De veras estoy agradecido con personal que viene de Pachuca, los de presidencia, de veras para nosotros. El pueblo de San Juanico sí es algo bueno para nuestro pueblo, que es empezar los trabajos. Ya decía el delegado de San Juanico, pues muchos papeleos, trámites, pero yo creo que ya estamos dando el banderazo para el pueblo de San Juanico. Les agradezco a personalidades de Pachuca, de Ixmiquilpan, por el gran apoyo que nos han brindado en este año. Y no nada más en este año, los próximos años que vendrán. Yo creo que mientras Dios nos da vida, vamos a seguir luchando para el bienestar de nuestros pueblos. Y es muy importante que apoyemos a nuestros delegados. Y muchas gracias por esta reunión y por qué también agradecer a la licenciada Laura para nosotros, el pueblo de San Juanico. Para nosotros sí fue una persona que nos apoyó demasiado. Y yo sí les pido que le brindemos un aplauso a ella. La verdad, yo creo que iniciando el año no teníamos ni proyecto ni nada, pero agradezco la voluntad de ella. Échenle ganas, delegado, si se puede hacer algo en este año. Y gracias a todos, de veras. Gracias por todo. Gracias, delegado. Bueno, y ahora el arquitecto Jorge García Hernández, secretario de Obras Públicas, nos dará la ficha técnica de los trabajos a realizar. Gracias, buenos días a todos, delegado. Gracias por sus palabras, delegado estatal de la CEDESOL. Bienvenido. Vamos aquí a dar formalmente el inicio de las obras autorizadas por el programa 3x1 para migrantes. En este caso, para la heredad. La obra fue autorizada bajo la modalidad de administración directa. Esto es decir, bajo la modalidad de que la presidencia municipal será la dependencia ejecutora. La obra, la construcción de pavimentación hidráulica de varias calles en la heredad, contempla 5.278 metros cuadrados de concreto hidráulico. Esto con los trabajos que iniciarán con el trazo y la nivelación, la excavación en caja para mejorar la base, el colado de las losas de concreto y finalmente también una vampara que por norma tiene que ir en estos programas. La aportación total en la heredad, la inversión total de la obra, es de 1.710.401 pesos con 20 centavos. Como todo mundo lo sabemos en este programa, las aportaciones son iguales para las cuatro partes, la federación, el estado, el municipio y los beneficiarios. Aportan cada uno 427.600 pesos con 30 centavos en esta parte de la heredad. También para San Juanico, la obra es muy similar, es una...